La situación por la que atraviesa la compañía de bomberos de Tarapoto es por demás alarmante y hasta vergonzosa, sobre todo para nosotros los ciudadanos que esperamos todo de los hombres de rojo. Pero poco o nada nos interesa la crisis que viven al interior. Hace mucho tiempo que los equipos que comúnmente utilizan para las emergencias no ingresan a mantenimiento por la falta de presupuesto. Hasta las mangueras que utilizan para apagar los incendios están malogradas, a tal extremo que los mismos bomberos intentan repararlas. El mayor problema es que tenemos una máquina de primera respuesta para ir a luchar contra incendios y lo que es rescate. Lo que pasa es que la succión, la parte de la succión, la manguera, si está fuera de servicio y el cuerpo de bomba ya debe de tener un mantenimiento que no se le está dando. Ustedes, ayer en horas de la tarde, se han puesto a arreglar esa manguera. Sí. Un grupo de bomberos. O sea, con un grupo de compañeros hemos tratado de dar solución porque es ver la solución al problema. Le hemos enrollado, le hemos hecho un poco, pero nos falta todavía porque por dentro está roto también. Tenemos que ver la forma como solucionar. El joven bombero dijo que las mangueras que usan son descartables, pero que ellos han alargado sus vidas. Pero de darse un incendio de regular magnitud, la respuesta sería con mucha voluntad, pero lenta. En sí, en sí, estas mangueras ya son descartables. Nosotros estamos dándole una segunda vida a esa manguera porque en sí, en sí, ya no vale. No estamos tratando de revivirlo. De haber un incendio grande aquí en la ciudad de Tarapoto, ¿cómo así ustedes van a salvaguardar la vida o alguna vivienda si no tienen los implementos necesarios? Bueno, nuestra labor, como ustedes saben, nosotros cabecemos de varias cosas, de varios implementos de aquí en la compañía de bomberos y vamos a tratar de hacer lo que podemos hacer con las pocos que tengamos. Vamos a tratar de dar una buena atención a la población. ¿Están recibiendo apoyo de alguna autoridad? ¿Se llaman Tarapoto, Morales o van a decir Cayo? Hemos mandado documentaciones ante donde tengo entendido. Ahora eso ya lo mira la jefatura. No pudiera decir de eso. Finalmente, el joven bombero hizo un llamado a las autoridades y población para apoyarlos porque es en beneficio de toda la comunidad. Hemos llamado a la población, a las autoridades que se sumen a la compañía de bomberos ya que la compañía de bomberos tiene bastante deficiencia y quisiéramos que nos apoyaran para nosotros poder brindar un buen servicio de calidad.